Nos encontramos en Playa Rojas, distrito de Cusapín, frente aquí a Escudo de Veraguas, belleza extraordinaria del Caribe, un potencial ecoturístico y etnoturístico porque estamos en la comarca con una riqueza enorme. Lo mejor está por desarrollar en esta región. Gracias por ver el video. Todo esto es Panamá, nuestra comarca no bebugle, con riqueza incomparable, con un futuro promisorio, siempre y cuando haya el empoderamiento de su propia población. Invitamos a todos aquellos amantes de la naturaleza, amantes de la cultura étnica, amantes de lo bueno, a que visiten estos lugares. Todo esto es Panamá, un motor en el turismo por desarrollar. La comarca no bebugle, en su parte caribeña, increíble potencial, con mayor empoderamiento, que es lo que se está dando en este momento, de la propia población que vive aquí, con la coordinación de las autoridades, con la asociatividad que se requiere y centro de la región occidental apoyando, vamos a desarrollar este territorio. Los invitamos a visitarlo. Panamá. 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 Gracias.